Música Estamos ayudando a los chicos para colaborar con el viaje de egresado. Nosotros somos las madres de los chicos, vendiendo cosas elaboradas por cada una de las mamás de los alumnos. Sí, estuvo bastante lindo. Falta que colaboren un poquito más las mamás, pero bien. Y sí, dentro de todo sí, porque es para colaboración. Dulce, la mayoría es dulce. Se van a ir tres días a Valle Grande, a un camping. Sí, nos hubiese gustado que fueran a otro lugar, pero bueno. Esperemos que disfruten del viaje y que aprovechen a full. Del sábado que viene y acá vamos a estar en el puesto de la Escuela 40.